Aquí arriba, por favor. ¿Y al frente? ¿Me regalen una acá en frente, de favor? Octavio agachado, por favor. A la izquierda, por favor. Acá a la izquierda, por favor. A la izquierda. Acá, para acá, para acá. Aquí abajo. Acá, por favor. Una más aquí. A esa cámara, los cuatro, por favor. Aquí arriba, a la izquierda. Aquí abajo. ¿Me regalen una acá, por favor? Ahí está, amigo. Agachado. Ahí está acá, para chicos, los cuatro, por favor. Aquí a la izquierda, por favor. Aquí los cuatro, por favor. De este lado, los cuatro, por favor. Los cuatro aquí en frente. Los cuatro aquí. De este lado, de este lado. De nuevo, una más, chicos, aquí los cuatro, por favor. Una más acá abajo, por favor. Una más acá, por favor. Una más de este lado, todos, de favor. Aquí, por favor. Después de su derecha. Ahora, con individuales. Los cuatro. Ahora, con ese lado, de este lado, de este lado. Ahí sí tomando más. Ahí no se acende más. Exacto. Exactamente. Aguente, padre. Lente. Al centro, por favor, los cuatro. Lente. Una más, esa. Los cuatro, por favor. La última. ¿Qué, por favor? Aquí a la izquierda, por favor. ¿Se puede hacer un poquito para atrás? ¿Se puede hacer un poquito para atrás? ¿Se puede hacer un tiempo? Aquí de enfrente, por favor. Ahora. Ah, está la carrera. Vamos, vamos. A la izquierda, por favor. ¿Aquí abajo, por favor, chicos? ¿Aquí enfrente? Chicos, está acá, acá, acá. ¿La carriola. ¿Se ve? ¿Chicos? ¿Hoy. Esmeralda aquí enfrente. ¿Acá abajo, José? ¿ Sichento enfrente? Señor Ron. José, Esmeralda. Los dos está en la derecha. ¿Se vea? Los dos, esta cámara, por favor, José. ¿Esmeralda? ¿De este lado, por favor? ¿Aquí arriba, por favor? A esta cámara chicos, de este lado los dos de favor Aquí hacia la derecha, chicos, una más aquí los dos por favor Nuevamente aquí enfrente los dos, José, por favor Enfrente por favor, una más en frente A la izquierda, una más en frente Derecha, derecha, a la izquierda Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias